Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Pero también tristeza porque no vamos a ver ya nunca más a Manny Pacman Pacquiao disputar una guerra en el cuadrilátero porque no supo pelear de otra manera. Manny Pacman Pacquiao siempre disputó guerras, pero lo que sí es cierto es que le deseamos lo mejor en esto que es sin duda la búsqueda de ser el presidente de su nación, de su tierra, de su país. Un hombre que surgió de la pobreza extrema y que ha sido una de las máximas figuras no solamente de Filipinas, sino a nivel mundial. Hablemos de Manny Pacman Pacquiao. A ver, ¿qué deja en el terreno boxístico? 68 victorias con 39 knockouts. Manny Pacman Pacquiao perdió en 8 ocasiones y en 3 ocasiones fue noqueado. Por cierto, una en las manos de Juan Manuel Dinamita Márquez. Dos impactes. A ver, ganó 8 divisiones. Peleó de 1995 hasta el 2021. Quiere decir que participó en 4 décadas peleando. A ver, el total de sus peleas, 72, 498 rounds disputados para un 55% de knockout. Manny Pacman Pacquiao debutó en las 105 libras y cuenta la historia, cuenta la leyenda que tuvo que ponerse piedras en los pantalones para lograr pelear en ese primer combate. Manny Pacman Pacquiao no solamente debutó en las 105, conquistó 8 divisiones, pero fíjense bien el recorrido que hizo Manny Pacman Pacquiao. No en todas las divisiones ganó títulos, pero si hablamos de las 105, que es el peso paja, el peso mínimo, después logró pelear en las 108, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40, 47, 54. La verdad que si uno analiza que un peso mínimo, un peso paja, logró a la postre conquistar las 154 es una verdadera proeza y lo hizo en Tierra Tejana ante Margarito, sí, el Tornado de Tijuana. ¿Qué deja Manny Pacquiao en la opinión personal de Ernesto Amador? Grandeza, educación, clase, pero sobre todo un corazón enorme que le dio más a su pueblo de lo que su pueblo le ha dado a él hasta ahora. Quiero decirles con esto que Manny Pacman Pacquiao seguramente se va a entregar en cuerpo y alma para su Filipinas y ahí será el único campeón mundial de boxeo que a la vez es presidente. Así es de que Manny Pacman Pacquiao, gracias por los recuerdos. Yo les platico algo como anecdotario y que siempre, siempre, siempre lo voy a recordar. No hubo una sola pelea que yo no cubriría de Manny Pacman Pacquiao en la que no se refiría conmigo o hacia mí, con mucho respeto, y sobre todo en español. Manny Pacman Pacquiao entendió que si bien fue el verdugo de los mexicanos, siempre supo que el pueblo mexicano lo quería. Debo decir, lo queríamos y lo vamos a querer siempre. Así es de que, como dicen, buen viaje ahora en la política, querido Manny Pacman Pacquiao. Dejamos al Pacman y nos vamos con algo que es así, extra, extra, extra. Recién anunciado ya de manera oficial un combate del que venimos hablando hace mucho tiempo. Terrence Crawford ante Sean Porter. A ver, regresa Terrence Crawford, va contra Sean Porter, que es peligrosísimo, y van a disputar el título de las 147 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Esto será el sábado 20 de noviembre, ¿sí? La Revolución Mexicana, ¿les suena? Exclusivamente en ESPN Plus y además en Pay-Per-View. Creo que es un combate muy interesante. Terrence Crawford es uno de los mejores libras por libras del planeta para muchos. Pero, les debo decir con todo respeto que Sean Porter puede poner en problemas a cualquiera. Si no, pregúntenle a Errol Spence Jr. Ahora, Raza, yo quiero, antes de cerrar el tema de lo que es Terrence Crawford y Errol Spence Jr., darles algunos datos. Crawford tiene 37-0 con 28 knockouts. Por su parte, Sean Porter tiene 31 victorias, 3 derrotas, 1 empate, con 17 despachados por la vía del crowdformo. ¿De qué vienen los dos peleadores? Bueno, en 2020, Sean Porter enfrentó a Formela. Antes había perdido, ojo, entre comillas con Errol Spence Jr. por una caída, pero que pudo haber sido empate ese combate. ¿Y de qué viene el peleador Terrence Crawford? Bueno, de derrotar a José Benavides Jr., a Mirkan, a Egidios, el Min Machín, Cavaliuskas y a Kel Brook. Así es de que, Raza, preparados porque se vio un tirotote en la 147. Y ahora hablemos de un tema que a mí me puede mucho. Conozco personalmente a Miguel Ángel González, al que le dicen el mago, un hombre que fue una de las más grandes leyendas del boxeo mexicano y que le está pasando muy mal. Desde hace mucho tiempo está, pues, desamparado, abrazado por los demonios del alcoholismo y las drogas, deambulando como un hombre muerto en vida, por decirlo de alguna manera. Este hombre que en su momento nacía en la Ciudad de México, después se fue en Senada, pero ahora los reportes dicen que está en la colonia Roma. Creo de todo corazón que la comunidad del boxeo tiene que apoyar con todo cariño a Miguel Ángel González Dávila, quien obtuvo 51 victorias, 40 knockouts, perdió en cinco ocasiones, dos de ellas por knockout, y tuvo un empate. Pero lo enfrentó a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Costa Sioux, Oscar de la Hoya, Julio César, Chávez, se acuerdan de Yakubovsky. A ver, yo creo que, la verdad, tenemos que ser muy sensibles y muy empáticos con Miguel Ángel González. Vamos a ver este video de Miguel Ángel González, que se ha filtrado en las redes sociales, en donde literalmente está como un homeless, como dicen en Estados Unidos, un hombre desamparado. Vamos, un vagabundo. Este es el video de Miguel Ángel González. Después de haber peleado con Oscar de la Hoya, con Curio César Chávez. Y bien, raza, pues ya después de esta triste noticia de nuestro querido Miguel Ángel González, seguramente ustedes se van a unir y buscaremos formas de ayudar a que se recupere nuestro campeón mexicano, un hombre que fue una gloria boxística, y esta, su casa no puede jugar boxeo, y esto seguramente hará hasta lo imposible para ayudar a Miguel Ángel, el mago González. Vámonos con más noticias. Eddie Hearn ha confirmado que ya ha recibido, bueno, propuestas, acercamientos para llevar la pelea de Oleksandr Usyk frente a Anthony Joshua II al Medio Oriente. ¿No les suena la historia un poco parecida a lo que pasó con Andy Ruiz Jr.? Bueno, sí, suena muy parecido. Eddie Hearn dice que el Reino Unido sería la primera opción, pero también van a considerar lo que pide Oleksandr Usyk, que ahora se convierte en el lado A, y Oleksandr Usyk quiere llevar este combate a Ucrania. Me encantaría, me encantaría ver esa pelea en Ucrania, y me apunto desde ya. Y bueno, cerramos con algo que más que noticias es una invitación. Quiero invitarlos de todo corazón a que sigan un canal hermano, que es el canal de YouTube de la Federación Gallega de Boxeo. Es un canal donde informa del boxeo español, ese que yo sueño con revivir, ese que yo sueño con ver nuevamente a nivel mundial. Por ahí vienen los Andor Martín con Mikey García, el Reborbel Lejarraga, Kiko Martínez, el Sempiterno. Así es de que no dejen de seguir a nuestros hermanos en YouTube, el canal pues de la Federación Gallega de Boxeo. Y, ni qué decir, de la invitación a que sigan el podcast también a través de YouTube, de mi hermano, de mi mano derecha, mi director de comunicación, Jesús Figueroa, mi gallego favorito. Así es de que, recuérdenlo, Jesús Figueroa en YouTube entrevista no solamente a boxeadores, a grandes atletas de todas las disciplinas deportivas, y también se ha metido al lado del espectáculo. Me dicen que, por ahí, inclusive he invitado cantantes con los que canta, miren qué atrevido. Pero no se pueden perder a Jesús Figueroa en su canal, en su podcast en YouTube y al canal de la Federación Gallega de Boxeo. Cierro diciéndolo de siempre. Síganos en todas las redes sociales, arroba NPJboxeo. Síganos, por favor, en el canal de YouTube. No puedes jugar boxeo. Suscríbanse si son tan amables. Y nunca, nunca, nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Muchas gracias, raza. Hasta la próxima. Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930.